El mecanismo de financiamiento externo al parecer empieza a tener un poco de luz dentro de la Asamblea Legislativa, aunque en cifras mucho más lejanas de que proyectaba Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda. Como extra noticias ha venido dando seguimiento al tema, los legisladores tenían serias dudas sobre aprobar un monto de 6 mil millones de dólares. La fracción mayoritaria en la Asamblea se inclina por otorgar la cuarta parte de lo solicitado y así apenas cubrir los vencimientos de deuda del 2019. Todavía no se ha emitido el informe final de la subcomisión y estaremos evaluando todas las alternativas. Sobre la mesa está la alternativa solicitada por el gobierno, la alternativa que ha defendido Liberación Nacional y hay una tercera alternativa que es el otorgamiento de una autorización para dos años condicionada y estaremos valorándolo. Yo pienso que las próximas dos semanas, probablemente de aquí a la semana entrante podríamos emitir el informe de su comisión, pero siempre ha pagado lo que la fracción ha dicho. Por otra parte, la fracción de Restauración Nacional también apoyará menos de los 6 mil millones, pero en este caso la mitad, porque el monto de 1.500 lo ven ajustado. Tenemos el parámetro para evaluar la meta y que si llegado el 2020 y han violado la regla fiscal, pues no se le otorga más. Y entonces sería la oportunidad valiosa para evaluar en el 2020 y ver si se aprueba el resto. Pero la posición nuestra va un poco más allá de la Liberación Nacional en el sentido de que es muy complejo tramitar año a año el monto de los eurobonos. Muy probablemente el proyecto salga de la supomisión de asuntos económicos para su dictamen y conocimiento en plenario o posterior a la Semana Santa.